¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un poquito porque estaba viendo que incluso con Pokémon salvajes, mientras estaba leveleando veía los salvajes, que estaban bastante chetos. Así que bueno, he cargado el equipo, la serie, en Jesús, en Joaco y en Yo. Y no es que sea egocéntrico, pero es que yo es muy buen Pokémon. Jeje. Vale, dicho el chiste pésimo, antes de ir al gimnasio vamos un segundo pequeño. Aquí arriba, que he estado viendo que hay nueva ruta para capturar Pokémon y hay algún Pokémon entrenador salvaje. Salvaje. Hay algún entrenador salvaje. Cuidado, eh. Hay algún entrenador con el que podemos levelear y atrapar algún Pokémon nuevo. Y no estaría mal que fuese un Pokémon interesante o algo así. ¿Vas al gimnasio? Yo también. Bueno, técnicamente, muchachas, nos tendríamos que haber visto ya después del gimnasio, si estamos aquí. Pero bueno, va, lo que tú digas. ¿Metez un Bulpix? Hostia, es fuego. Aquí vamos a tirarte yo. Un poco. Me cago en tu padre, ¿no? Encima me cambia y me cambia al Pokémon más malo que es. A ver si no me vuelves a expulsar. Gracias. No sé si leveleando fue que aprendí yo Bite, que es mordisco, básicamente. Lo cual, bueno, pues lo quité por Furia, porque Furia no sirve para nada. Y puede hacer retroceder, lo cual es interesante. ¿Quién una batalla doble o, si no, un tío solo? Vamos con el tío solo, ¿no? ¡Oh, qué trampa! Ahora tendré que pasar por debajo de la batalla doble. ¡Dios, qué tío más tramposo! A ver, un Diglett. Un Diglett tiene que ser fácil. A placajes, tiene que ser fácil un Diglett. Otro Diglett. Bueno, menos mal que nos han hecho la trampa, pero nos trae... Ah, no, quiero cambiar. Un Undershock, que es... Creo que es Impacto, ¿verdad? Creo. Bueno, vale, pues vamos a la batalla doble. Yo quería pasar simplemente por el combate normal, pero no. Nos han hecho todo el lío. No veas qué forma de engañarnos. Venga, va. Ah, que es una por encima. Joder. Pues otra vez tenemos que tirar de yo. Una pistola de agua. Y el Sandring muerto. Un Marill. Un Marill. Un Marill. Un Marill. Te voy a tirar a Jesús. Que te pegue un hipercolmillo. Hiperdiente. Aquí, pero bueno. Sabemos que es hipercolmillo. Y un ataque rápido y ya te ha matado. Muy bien. Avancemos, por favor. No veas cuántos entrenadores. Aplacajes. Aplacajes. Y me he paralizado. Yo soy eléctrico. Y soy mejor que tú. Y me paralizo yo. Eso es que no tiene ningún sentido. A ver, dime por favor que hay... No. Oh. Tantico mi aliento de fuego. Vaya tío, de verdad. Me has pillado así. Es asqueroso. Undershocks para todos. ¿Por qué tienen los niveles tan bajos? ¿Por qué no me dejas pelear? ¿Y por qué tienen los niveles tan bajos? Si se supone que de aquí ya tendría que haber... Tendría que haber ganado el gimnasio. Para llegar aquí. No lo sé, pero... Yo lo que quiero es ese cachito de agua que hay. O sea, de agua. De hierba. Y poder atapar algún Pokémon. Y de ahí irnos al gimnasio. Así que por favor, tío. Mira. Oh, el tío ese es hiperactivo, el de abajo. Vale. Vale, podemos atapar un Pokémoncillo. Por favor, dame algo bueno. Algo bastante rico. Aunque... Habiendo ahí un cazabichos... Por favor, que no sea un Caterpie. Por favor, un Caterpie no. Oh, yeah. Un Drowzee. Un Drowzee. Un Drowzee. Un Drowzee no quiero matar. Así que vamos a ir con Jesús. Me voy a confundir un poco. Le vamos a meter un ataque rápido. Incluso... Otro. Ah, me ha quitado el ataque. Vale, que sí. Me he equivocado. Un placaje, no te mato. Muy bien. Hypnosis a dormir. Vale. Las Pokéballs. Un Drowzee me gusta. No sé por qué. La verdad, no sé por qué. Pero me gusta, eh. A mí que puede ser importante un Drowzee. Por cierto, no tengo el móvil por aquí. Darle un nombre al Drowzee. Sí. ¿Cómo se llamaba este muchacho? A ver, voy a... Voy a... Aquí abriré... El YouTube. Voy a ver los comentarios. Y vamos a ver cómo se llamaba. Por ejemplo, yo creo que fue en este... Por aquí. Mira, la primera vez que vemos esto en... En mi canal. Yo sé que Megaken me lo pidió, pero... Pues estará aquí. O es el mismo. No, no es el mismo vídeo. Me pregunto... Luciano619. Luciano619. Vale, pues tú, Drowzee, te vas a llamar. Luciano. De nuevo. Lucia... No, perfecto. Vale, sigamos. Hostia, era con G. Luciano6. Bueno, vale. Luciano, lo siento. Has visto que lo he intentado, ¿no? Vale, pues hecho esto, nos vamos a ir ahora mismo... A enfrentar a ese gimnasio... Que... Bueno, en principio... Bueno, no lo sé, no lo sé. No sé si va a ser fácil. No tengo ni idea, la verdad. No sé qué niveles hay, no sé qué pokémons hay. Sé que es tipo normal, porque se vio en el... Se ve, te lo dicen. Y hasta ahí vamos. Así que bueno, no quisiera yo. No me apetecería que hoy se terminase para nada la temporada. Y por cierto... Este Luciano... Mola, mola, mola. Nivel 14... Se quedó ahí un poco corto, pero bueno. Pero bueno. Vamos a ver si nuestro... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se va a sacar otro center? No, no sé. Voy a sacar a Luciano para que... Oh, nivel 17. Cuidado. Cuidado. Nivel 9, pero el último ha terminado con nivel 17. Con lo cual el líder pues tiene que tener más de 20... Nivel 20, por lo menos. Así que bueno. Vamos a seguir la técnica. Porque así el Luciano va subiendo de nivel. Que es bastante interesante. Un miauz. De verdad un miauz. Pues yo te duermo mejor. Venga, B. Muy bien. Y a base de Pounds. Aunque puede hacer anular. 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 Vale, si le hago anular ya no puede hacer más. Bueno, yo ya tengo que cambiar de Luciano porque he hecho el mongolo. Así que lo que... Hiperdiente. Hiperdiente, por favor. No lo matas con un hiperdiente, de verdad, tío. Es un guarra. Así que yo... Miauz muerto. Vale, un poco de puntitos. Y otro miauz. Vamos a seguir con Jesús. Otro hiperdiente que creo... Si no tengo una memoria muy horrible. Que evoluciona... Ratata evoluciona al nivel 20. En Raticate. Podría ser cierta esa teoría. Y sería buena. Bueno, Luciano, lo siento. No voy a perder tiempo ni a cambiar, ¿vale? Vamos a sacar a Yuraco y punto. Lo siento mucho. O sea, ni a cambiar, no. Venir a cuidarte la vida. Lo siento mucho. Ya le das otro día. Un Pokémon. Snubbull. Snubbull. Aguántate este impacto de... Snubbull. O este undershock. Ah, pues lo he aguantado. Me hace látigo. ¿Por qué hacéis estas cosas? Es que no entiendo por qué. La inteligencia artificial... Ve que al siguiente ataque lo voy a matar. Y se entretene a hacer látigo. Coño, por lo menos pega, mío. Aunque sea para morir con un poquito más de dignidad. ¿Queda alguien más antes del líder? Sí. Queda esta piba. Que yo creo que podemos hacerle frente. Y sí que antes del líder nos vamos a ir a curar. Jigglypuff. Pues toma, otro undershock para ti. No te mato de un golpe, pues un placaje. Ya está. Otro Jigglypuff. Vamos a cambiar. Vamos a ver qué tal lo hace Jesús. Y su hiperdiente. Buah. Bestial. ¿Otro Jigglypuff? Vale. Perfecto. Pues mira. Casi tenemos al nivel 20 a Jesús. Muy bien. ¿Sabes qué te digo? Que voy a pasar esto un momento rápido. Sé que no os gusta. Pero vosotros mismos. Podemos hacerlo así. O perder tiempo de vuestra y mi vida. Bueno, ya está. ¿Vale? Cuídate, por favor. Venga, cuídate. Sí, sí, sí. Muy bien. Vemos aquí abajo un momento. Porque, a ver. Cualquier Pokémon que mate nuestro Jesús. Va a subir al nivel 20. Con cualquier Pokémon. Así que vamos a ver. Si llevamos al líder del gimnasio. En vez de un Rattata. Un Ratticate. Lo igual sería rico. Si te hago un ataque Rattata. ¿Te podría matar? Sí. Vale. Yo sabía que ese abra tiene teletransportación y por eso había que matarlo. Vale, muy bien. Nivel 20. Jesús, evolucioname. Foco Energía. No. No quiero. No aprender Foco Energía. Sí. No aprender Foco Energía. Evolucioname Jesús, por favor. Vémonos. Ahí me gusta Jesús. Me parece rico Jesús así. Me parece muy rico. Muy rico. Muy rico, chico. Vamos a ver Ratticate. Y con un poco de efecto especial. Felicidades. Jesús evolucionó en Ratticate. Jesús trató de aprender Scuddy Face. Cada susto. Que no quiero caer en mierdas. Pero en el mismo nivel he aprendido dos cosas. Interesante. Vale, ya. A ver, tú qué haces. La torre radio de Ciudad Trigal es muy importante. Ahora están en una campaña promocional. Te regalarán una radio Visio si contestas bien. Vale, vale, vale. Pero ya otro día, ¿vale? De momento vamos a venirnos al gimnasio. Que vamos ya por 12 minutos de vídeo. Aproximadamente. Y quiero avanzar un poco más después del gimnasio. En todo caso de que no me reviente el líder. Pero bueno, no sé. No sé. Tengo un poco de esperanzas. A ver, líder. Cuéntame un chiste, líder. Dime que no tienes nada de Pokémon. Vamos a venir con Jesús. Sí, con nuestro Ratticate. Lo vamos a estrenar. Ratticate no, Ratticate. Hola. Soy Blanca. Todos jugaban a Pokémon. Así que yo también. Los Pokémon son muy buenos. ¿Quiere luchar? Te lo advierto. Soy muy buena. Bueno, es como... Prácticamente como si estuviese hablándole a SimSimi. Esta conversación. Pero bueno. Dos Pokémon. Cuidado con Whitney Spears. Líder Whitney Spears. Envió a un Clefairy. Clefairy. En el 18. Vamos a pegarte un hiper diente, Clefairy. A ver qué tal te parece. Digámonos que me ha crecido el diente. Por tanto... Un PS. Cantar. No me cantes demasiado. Me dormí ahí. Y se come una Super Potion. Y yo sigo sobándola. Jesús está dormido. Clefairy usó... No sé qué. Porque la verdad que la traducción es cuando quiere. Ah, que son vallas hostias. Bueno. Puedo aguantar otra perfectamente. Jesús volvió. Jesús es usa hiper diente. Y no lo voy a reventar, ¿no? Porque... Claro, va a ser como antes. Metrónomo. Super Power. No, no. No me mates a Jesús. No me mates a... ¡Uuuh! Super Poder. Super Poder. Madre mía, que susto me ha dado, tío. Digo, la verdad es que esto me revienta a Jesús. ¿Te imaginas? Acaba de evolucionar y ya me lo revienta. Muy bien. Clefairy muerto. Jesús gana un poco de experiencia más. Y me... Un Miltang. Un Miltang tiene mucha vida. Y si no me equivoco, tiene que desarrollar. Es que te digo, voy a salir con Luciano. Espero que no tenga demasiado nivel este Miltang. Por ejemplo, que no me lo saque al nivel 23. Y sea más rápido que yo. Y me haga un crítico y me reviente a Luciano. Nivel 20. Vale. Porque prefiero dormirte, Miltang. No sé cómo lo ves. Piso, no me matas, ¿verdad? Que no, no, no. Madre mía, dos pieses. No me lo veía. Digo, hala. Venga. Hasta mañana. Acabo de conseguir a Luciano y me lo revienta en el mismo capítulo. Pero, bueno, dos pieses. Es lo que hay. Miltang está dormido. Vale. Lo cual nos va a dar un par de turnos, por lo menos. A ver si lo matamos. En dos turnos. O quizá en uno, por favor, dale un impacto ahí tremendo. Revientalo. Porque como se ponga a hacer desarrollar, nos revienta. No me gusta tu rollo. Ni un pelo. No. No me ha gustado eso, ¿eh? Pero te voy a hacer otro. Espero que sigas dormido. Vale. Sigues dormido. Te voy a hacer otro. Probablemente se sacase a yo. Y le diese... Una megapuño. Lo podía matar. Pero... Mientras siga dormido... Lo que va a usar es Super Potion. Va a usar Super Potion. Potion. Coño, supone. Que Super Potion. Es como está en este juego. Mátalo. Va a usar Super Potion. Seguro el guarro. No. No. Volvió. Volvió. Pero no usa... Uso pisotón. No me matas de un pisotón. ¿Verdad? Bien. Adiós, Milton. No sé yo cómo tu líder no te ha dado una Super Potion. La verdad. Porque te ha dejado en vida roja. Yo hago 427. Qué barbaridad. Y Luciano también. Luciano va a subir de nivel con eso. Muy bien. Nivel 15 para Luciano. Y... Y... Whitney Spears ha muerto. ¡Guau! ¡Eres malo! No deberías ser tan serio. Sí. Tú. Niño. Tú. Pepex tiene 2.000 cosas por ganar. Perfecto. ¡Guau! Otra vez. ¡Guau! ¡Guau! ¡Eres malo! ¿No me da la medalla? ¡Guau! ¡Guau! ¡Eres malo! ¡Oye, mi medalla! ¡No me da la medalla! ¡Guau! ¡Oh, no! ¡Has hecho llorar a Blanca! No te preocupes. Pronto deja de llorar. Siempre lo hace. Bueno, pues... ¿Me das la medalla? Sniff. ¿Qué quieres? ¿Una medalla? ¡Eso, coño! ¡Claro! A ver, yo para qué juego... Me juego la vida aquí... Si no me la das. ¡Ah, sí! Lo olvidé. Toma la medalla, Planicie. Pepe Recivet. De Planicie Beach. De Plane Beach. Vale. Plane Beach. Vamos, dámela ya. Con la plan... Med... Con... Madre mía, qué traducción, por favor. Qué complicado es de leerlo. Con Med Planicie, los Pokémon pueden usar fuerza fuera de combate. Perfecto. Además, aumenta su velocidad. ¡Ah! Toma esto. He metido 45 en el TM casi. Es atracción. ¿What? Atracción. ¡Anda al carajo! Atracción. A mí dame llamarada y dame velocidad extrema. Déjate de atracción y nada. Bueno, muy bien. Oye, lo hemos superado y me gusta, me gusta el equipo, eh. Jesús, siendo un Raticate, mola. Joaco, mola. Isma, la verdad que... Poca cosa, pero bueno. Zeln, menos. Pero lo que es Joaco y Luciano. Isma y Zeln. Se deberían cambiar por un Pokémon tipo fuego y un Pokémon tipo volador. La verdad que ese Shiner... Ese Shiner tendría que haber aguantado en lugar de Isma. Pero bueno. Un volador y un fuego sería muy bueno capturar. Yo creo que puedo irme directamente, o por lo menos para descubrir mundo. Así que, si eso en el próximo capítulo, nada más empezar, apareceremos en el pueblo este, ¿vale? Se os hace la ilusión. Y hablamos con la gente. Pero por lo que es hoy, vamos a descubrir un pelín más. Este tío quería pelear, pero yo no. Y por aquí no voy a poder meterme, ¿no? Para saber más o menos qué hay que hacer mañana. ¿Esto qué es? Nosotros tenemos concursos del parque. Siempre podrás participar. ¿Qué es un... Parque nacional? ¿Quién eres? ¿Quién soy? Encantado. Mi nombre es Art. Soy un entrenador Pokémon. Sin embargo, no soy uno como tú u otro de afuera. Soy entrenador tipo bicho. Los bichos son geniales, lo mejor. ¿Por? Tío. Tío, tío. A ver, a ver qué me vas a sacar. A ver, ¿me vas a sacar una Scyther? Me vas a sacar una fuerte, tío. ¿Batterfield? ¿Batterfield? ¿Nivel 15? Tío, ¿qué estás diciéndome? No, un diente al carajo. ¡Que se hace mierda! What the fuck. ¿Me estás bromeando? Mi Pokémon bicho perdió con un novato. Ya sé, tú hiciste trampa. No puedo creer que has hecho trampa, perdedor. Escucha, tú heriste mi hembra. ¿Mi hembra? Así que tendré revancha. Ya voy a encontrar la forma de mostrarte que los bichos son los mejores Pokémon. Anda al carajo por ahí ya, hombre. Vale, ¿y qué hago aquí? ¿Qué es esto? ¿Por qué estoy aquí? ¿Esto es parte del Hack Room o es parte del Pokémon o de normal? No lo sé, pero aquí hay un parque donde yo pueda tapar un Pokémon tipo bicho. Así que venga, vamos a tapar un Pokémon. Venga, vamos a tapar otro Pokémon. A ver si nos sale algo muy rico para cambiar a Isma o a Zelln. Bien, papi. Bien ese Pidgey. Bien ese Pidgey. Bien. Vamos a tirar a Luciano. 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 Tu misión es atrapar a Pidgey. ¿Vale? Duérmelo. ¿Vale? Le vas a hacer un Pound. Dos Pounds. Vale, vale. Duérmelo. Que es tonto. Luciano, ¿por qué feas tanto la hipnosis? Hazle otra vez fallas. Te mato. Te va a reventar, Luciano. Hazle una mierda de... Es tonto del culo, Luciano. Es tonto del culo. Te lo estoy diciendo, de verdad. Que te mata un Pidgey. Ah, no lo puedo dormir. Mierda, coño. Ah. Venga. Una Super Ball. A ver si lo pillamos. Y tendríamos el Pokémon Volador. Que hemos dicho... Que acabo de decir. Que sería bueno. Y solo nos faltaría el Pokémon Fuego. Y con este Pidgey. Que para el próximo capítulo va a estar leveleado. Nivel 18. Por ejemplo. Va a volver a ser Shiner. Va a volver a ser Shiner porque... Yo que sé. Le pegaba. Además, Shiner se quedó sin Pokémon. Al igual que Luciano. Así que Shiner de nuevo. Shiner va a estar fruto. Someone's box. O sea, Pidgey. Ok. Vamos a dejarlo ya por aquí. Vale. 22 minutos. Un gimnasio. Dos buenas capturas. Bastante rico. De esta forma. Mola. Porque Isma se va a ir por un Pidgey. Nivel 18. Para el próximo capítulo. Lo cual está muy bien. Tengo un buen equipo. Yo. La verdad. No apostaba. Cuando empecé la serie. A llegar al capítulo 8 o 9. Creo que va a ser. Creo que va a ser el 9. Y tener un equipo. Tan entero. Y tantas posibilidades de hacer. Un buen Nudlock. La verdad. Pero bueno. Mola, mola. Vale, chicos. Dejad un like, por favor. Comentar todo lo que queráis. Y suscríbete si todavía no lo estás. Y nos veremos. En la próxima. Adiós. 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 Adiós.